Artesanos de la Plaza Aldama no vieron ganancias en sus ventas este primer puente vacacional del año, pues aseguran que los turistas prefieren comprar en el Zócalo con los comerciantes ambulantes, quienes están instalados ahí de nueva cuenta. Esperan que lo que falta de este año sus ingresos puedan mejorar, pues de los más de 30 negocios que se encontraban en la plaza, solo 11 aún permanecen abiertos. Pues son muy bajas porque la mayoría de los clientes o los turistas se van al Zócalo, y pues nos afecta mucho que estén los puestos en el Zócalo, ya que no bajan aquí, no bajan a... O nada más vienen, checan y casi no vendemos. Si te va bien, vende 100 pesos y así. Por su parte, los turistas mencionaron que en ocasiones los precios de las artesanías llegan a ser sumamente caras y prefieren comprar pequeños recuerdos que sean más baratos y que se tengan más cerca. Probablemente también hay una gran cantidad de vendedores en todos los lugares, o sea, estuve en Mitla y pues no hay para todos, yo pienso. Como usted bien dice, el turismo ha bajado y hay muchísimo, muchísimo vendedor de artesanía. Ahora, hay artesanía muy bonita y muy cara. Comerciantes afirmaron que de seguir así tendrán que llevar sus puestos también al Zócalo para ver si de esa forma pueden aumentar sus ganancias. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, Liliana Zarate.